Saludamos a Fernando Espino, el dirigente del Sindicato de Trabajadores del Metro de la Ciudad de México. Fernando, gracias por tomar la comunicación para abordar este tema. ¿Cómo estás? Bien, Magda, muchas gracias. Estoy a tus órdenes. Gracias. Las autoridades están informando que como que se sentaron a dialogar y se están entendiendo. ¿De qué se trata este diálogo y por dónde van? Mira, hace unos momentos terminamos y firmamos un documento en el cual avanzamos en las negociaciones correspondientes a este año 2021 en la parte salarial y también en los asuntos que tenemos o teníamos o tenemos pendientes, que es la adquisición de herramientas, refacciones, equipos para dar mantenimiento a los trenes y a las instalaciones fijas, así como quedamos en acuerdo de los que se nos entregarán los uniformes y ropa de trabajo, así como las botas dieléctricas correspondientes al año 19, 20 y 21, el mantenimiento también de la línea A y entre otras prestaciones que logramos un acuerdo aceptable para las y los trabajadores. ¿De cuánto fue el aumento, Fernando? Por lo cual suspendemos la falta colectiva para este jueves 14 de octubre. Muy bien, ¿de cuánto fue el aumento que acordaron precisamente en el salario, que es una de las demandas más importantes y ahorita hablamos de las demás? Mira, acordamos el 3.2% más un porcentaje extra a las prestaciones, que no lo hemos calculado hasta la fecha, pero creo que es benéfico para mis compañeras y mis compañeros trabajadores. Con estas, digamos, con la satisfacción de estas demandas, ¿se concluiría la negociación? Es decir, ¿no hay algo que esté todavía pendiente que se tenga que poner en la mesa y firmar como acuerdo? Concluimos en la parte obrero patronal y nos queda pendiente toda la parte técnica. Para revisarla la próxima semana, la parte técnica me refiero a lo que es reestructuración administrativa, mantenimientos en las diferentes áreas, las carencias de refacciones y herramientas que tenemos en las áreas técnicas. Esto lo veremos la próxima semana, pero creo que lo fundamental lo acordamos en el transcurso de este día. Exactamente. Bueno, ahora, habían dicho que iban a ir a paro en las líneas del metro. Ya no hay ninguna situación que pueda llevarlos a esto. No, con esto nosotros estamos suspendiendo una posible falta colectiva para este jueves 14. Creo que fue un avance muy significativo y seguiremos en las mesas de negociaciones para ver toda la parte técnica. Bien, ahora, ¿con quiénes están sentados en la mesa, Fernando? Mira, se encuentra Alfonso Suárez del Real, Ricardo Ruiz, que es subsecretario de Gobierno, Efraín Morales, que es asesor de la jefa de Gobierno, y Fidel Rodríguez por parte del sistema de transporte colectivo. Ok. ¿Y qué fue lo que hizo que, digamos, las autoridades abrieran la posibilidad que se sentaran y además que el diálogo haya llegado hasta concluir con estos acuerdos? ¿Dónde se destrabó esto? Yo creo que fue la voluntad por parte de ambas partes de llegar a un acuerdo y evitar perjudicar más a nuestros amigos, los usuarios, que son a los que atendemos y a los que les debemos nuestro salario. Bien, ahora, pues para llegar a un acuerdo, obviamente, las partes, digamos, se comunican, acuerdan, firman, y en este caso las autoridades están cediendo a las peticiones ustedes que están ofreciendo a las autoridades por parte del sindicato. Por parte de la organización sindical, estamos ofreciendo, como siempre, nuestro trabajo con responsabilidad, nuestra entrega a los compromisos que tenemos con la empresa de trabajar con toda nuestra experiencia, capacidad, en beneficio de los millones y millones de usuarios que utilizan nuestro centro de trabajo. Bueno, entonces, nos decías que esta semana se concluye con todos los temas, con los pequeños detalles que está pendiente, que ya no hay, digamos, emplazamiento a paro, y que todo debe fluir. Es decir, no se va a haber afectado la funcionalidad del transporte metro en ninguna de sus líneas, Fernando. No, estamos, este, creo que llegamos a una buena negociación, a la conclusión de estas pláticas correspondientes a este año de 2021, y quedamos pendientes en algunas situaciones ahí de técnicas porque necesitamos que se integren gente que conoce las diferentes áreas de trabajo. Sí, bueno, y por último preguntaría, vamos a estar atentos a esto que falta, efectivamente, con la comunicación tanto con las autoridades como con ustedes, pero por el momento viento un poco para las negociaciones y los acuerdos. Por último, ¿cómo se sienten ustedes trabajando en el transporte metro? Porque en términos del funcionamiento, del mantenimiento, de la calidad, del servicio, de todo lo que converge para darle un buen servicio, valga la redundancia, a todos los usuarios. Mira, nosotros siempre hemos estado comprometidos con los usuarios, con el servicio que les prestamos. Estamos nosotros muy conscientes de que quien nos paga son los usuarios, que nosotros recibimos el salario a través de las entradas de recursos financieros por la venta de boletos. De ahí, pues, nuestro compromiso de dar un servicio con seguridad, tanto a los usuarios y también pendientes de la seguridad de las instalaciones fijas, pendientes también de la seguridad de los trabajadores. Eso es lo que nos preocupa, pero nuestra preocupación fundamental son los usuarios. Exactamente. Bueno, y a raíz de estos acuerdos que lograron con las autoridades, ¿no se van a ver afectados los usuarios con algún aumento de tarifas o alguna otra afectación? No, de ninguna manera. Eso ya sería un tema de las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, pero tengo entendido que no hay ninguna intención del aumento por el precio del boleto del transporte. Se mantiene igual, pero ya sería un tema del gobierno de la Ciudad de México. Muy bien, Fernando. Por último, ¿no tiene ninguna duda del buen funcionamiento, digamos, técnico del sistema? No, de ninguna manera. Los técnicos están siempre al cien con su trabajo, con el desarrollo de las actividades que tenemos encomendadas. Nuestros trabajadores están muy conscientes y son gente muy responsable, preparada y siempre muy, muy comprometida con el usuario. Y sí, están buenas condiciones todas las líneas y todo lo que implica el sistema. Bueno, pues ahí está el problema. Nosotros precisamente estamos protestando a efecto de que nos den los elementos necesarios para que estén las líneas en las mejores condiciones. Y ese es uno de los puntos fundamentales por los cuales mis compañeros trabajadores programaron una falta colectiva. Pero creo que hay buen entendimiento. Y nosotros tenemos pues la confianza de que se van a comprar y adquirir todo lo necesario para andar precisamente ese mantenimiento. ¿Alguna línea en particular, Fernando? Yo creo que sobre todo la línea A, la línea 1 que se va a iniciar la rehabilitación, pero en sí, en todas las líneas debemos tener mucha atención. Exactamente, por la seguridad de los usuarios. Fernando Espino, dirigente del sindicato del Metro, muchísimas gracias por esta conversación, enhorabuena por los acuerdos y esperamos que todo funcione por bien precisamente de toda la población. Te agradezco mucho el interés, muy amable, gracias. Gracias a ti.